La Fiscalía General indaga el delito de peculado o mal uso de recursos públicos en la construcción de la central hidroeléctrica Manduriakú. Se ordenó cuatro peritajes sobre el tema. La denuncia de irregularidades fue presentada por la Comisión Anticorrupción. El caso Manduriakú se reactiva en la Fiscalía General del Estado, que dispuso se realice la pericia de inspección ocular técnica dentro de la investigación que se sigue por un presunto peculado en la suscripción de contratos complementarios del proyecto hidroeléctrico Manduriakú. La diligencia fue este 12 de diciembre y estuvo a cargo del fiscal Juan Carlos Zúñiga. Además, desde la Fiscalía se informó que se están desarrollando otras tres pericias de ingeniería civil, de contratación pública y contable financiera. La denuncia de supuestas irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica Manduriakú llegó a la Fiscalía el 7 de octubre de 2015, tras una investigación realizada por miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. Ellos entregaron documentos en los que supuestamente se demuestra un sobreprecio del 82% en la obra, que fue adjudicada a la brasileña Odebrecht. Según la comisión, el precio establecido en el contrato original fue de 124 millones 800 mil dólares y terminó costando 227 millones 300 mil, en el que se incluyen contratos complementarios y otros valores no auditados por 102 millones 500 mil dólares. Aquí hay participación desde un inicio de autoridades de la prefectura, luego de ello de las empresas vinculadas con el tema de la contratación de centrales hidroeléctricas. En este caso estarían involucrados, entre otros exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y el excontralor Carlos Poli. Ahora el caso Manduriaku se encuentra en etapa de investigación previa y la información es reservada.